Bueno chicos, bienvenidos de vuelta, estoy en Chile ya y lo estamos pasando muy bien, llevo ya aquí dos días y la verdad que está siendo una locura, no me lo esperaba para nada la primera vez que estoy en Latinoamérica y esto es una maestrita locura, de verdad lo digo Nos hemos conocido muchos suscriptores en el hotel, fuera, nos vinieron a hacer aeropuerto no sé, algo que nunca me había pasado y la verdad que está guay, o sea, está guay además todo es muy buena gente, eso también hay que decirlo, todo es muy buena gente estoy aquí, ahora mismo aquí, en un mirador, que si os fijáis ahí atrás, o sea, se ve todo se ve todo, es una locura, espera, 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 además se ve dónde vamos a estar mañana que mañana es el evento, mirad cómo se ve mirad toda la ciudad, maldita sea, no sabía señalarlo, no sabía señalarlo, básicamente porque porque no veo bien, estoy grabando cualifrontal, hay un poquito, nada que me he comprado esto me lo he pillado aquí bueno, vale, no he nacido para esto, lo voy a ver estoy aquí con todos estos, hemos subido aquí todos y la verdad que me lo estoy pasando muy bien, estamos preparando todas las cosas para el show vamos a subir al escenario a jugar y todo, yo me pongo muy nervioso como muy, muy, muy nervioso, ahora tengo que subir a un escenario ya me puse nervioso en el in-game y aquí ya me han dicho que va a haber más gente o sea, que me lo espere, que va a haber más peña así que imaginaos cómo voy a estar, de verdad, imaginaos cómo voy a estar después de Chile, nos vamos a ir a Argentina y vamos a ver qué pasa estoy grabando, además, si decís, madre mía, si no ha grabado nada tranquilos porque estoy grabando más cosas lo que pasa, que lo tengo grabado con la otra cámara porque esto lo estoy grabando del móvil y la otra cámara se ha quedado en la habitación de Rubius y estaba durmiendo entonces digo, tío, no puede ser que no tengan ningún vídeo mío cuando además os dije en los vídeos del canal que subiría algún que otro vlog y digo, no puede ser que no haya subido todavía nada me he dicho muchas cosas y la verdad que me lo estoy pasando muy bien o sea, me lo estoy pasando muy, muy bien tengo que afeitarme, tengo que afeitarme, lo sé tengo que afeitarme, pero no me ha dado tiempo porque me ha sido levantarnos y coger la furgoneta todos y mirarnos aquí arriba pero bueno, más que nada era un vlog cortito para haceroslo saber que estoy muy bien tenéis vídeos preparados tenéis diminutos y muchas cositas así guays que bueno, que espero que os vayan gustando y tendréis, por cierto, tendréis más vlogs durante estos días que iré preparando porque además de eso tenéis que entender que es una locura la conexión del hotel es lamentable eso es lo peor que os podéis tirar a la cara es muy mala pero bueno, de lo que pueda tendréis vlogs hacerme caso que tendréis vlogs este es el primero de ellos me he comprado unas pataticas leis corte americano si, quiero, quiero, quiero otro corte americano me has comprado las patatas para mí, Aderby? no, en realidad me las he comprado para mí pero bueno que buena gente, Aderby, eh? te daré si eso, las mijillas las mijillas yo más gente, sabes que te quiero me das una, dame mmm, se nota, se nota el corto americano se nota mmm está como cortado así, en plan americano sí, sí, en plan como comer la guieta con una escopeta ahí, la gana mira un perro qué te parece chile? qué te parece chile? me gusta mucho, se lo he dicho antes me quiero lanzar al público aquí estamos nos están viendo todos tú, Aderby te has dejado, te puedo ver, ¿no? está muy romántico para ti, para mí es como nuestra luna, es como nuestra luna de miel se ha despertado el perro se ha despertado el perro, tío se ha puesto a dormirse no pasa nada pero mirad las montañas además toda la nieve no, cuida, está muy chulo pero bueno, nada nos vamos a ir a comer quería grabaros un poquito de lo que estamos haciendo por aquí y lo dicho ya tendréis más vlogs más adelante editados y con más partes pero este, básicamente, es lo que hay que hacer aquí